Dímelo Cham, gracias por estar aquí, gracias por permitirme comunicarles. Este se ha convertido en un espacio el cual también utilizo para discutir noticias o cosas que han pasado en las últimas semanas y me resultaron interesantes, tienen que ver con dinero. En este caso voy a abordar a una que sé que le pareció sumamente interesante a muchas personas al igual que a mí. Antes de comenzar, para quien no me conoce, mi nombre es José Galíndez y en este canal comparto videos de Mindset, finanzas personales, entre otras. Así que si eso es algo que te interesa, considera suscribirte al canal, dale like a este video, compártelo para que así llegue a más personas. Ashraf Hakimi, yo espero estar diciendo ese nombre bien, pero no haber asesinado el nombre de este caballero. Este tipo jugaba, juega, perdón, quiero decir juega para el PSG. Y recientemente de este jugador han salido dos o tres escándalos. Yo creo que el más reciente es un alegato, una alegación que hizo sexual assault, de que trató de violar a una fémina de 24 años. Esa es entre las últimas cosas que se han sabido. Además puede muy bien ser chisme, dicen que le pegaba, le era infiel a su esposa con distintas féminas y que esa fue la causa del divorcio. Lo interesante de este caso, y ahora es donde voy a lo interesante del caso, que inicialmente la esposa cuando tuiteó o cuando hizo alegaciones o hizo sus comentarios acerca de las alegaciones de esta muchacha de 24 años, pues ella decía que era todo mentira y que pues ella básicamente estaba respaldando a su esposo. ¿Qué pasa? Que hace algún tiempo ella hace el divorcio público, ¿verdad? Files for Divorce. Él le lleva 12 años a ella en edad. Esta muchacha que se llama Eva Abuk, yo espero también no estar masacrándole el nombre. Es una actriz que también tiene lo suyo, económicamente no está mal, nació en España. Y lo curioso es que cuando ella hace este divorcio, ¿verdad? Files for Divorce. Usualmente cuando hay una sociedad de bienes gananciales, se dividen esos bienes gananciales en un 50-50%. Esto dependiendo de si hay capitulaciones y qué tipo de capitulaciones tenga el matrimonio. Cuento largo corto, cuando ella somete esta demanda de divorcio, sale a relucir que cuando le pide el 50% de lo que él tiene, el net worth de todas sus posesiones se supone que se estima que tenga algunos 24 millones o algo así. Pero resulta que este caballero tenía o tiene, más bien quiero decir, el 80% de lo que él cobra como profesional le porte va a la cuenta de su mamá. El 80% del dinero que él hace está a nombre de su mamá. Sus posesiones están a nombre de su mamá. Él se queda, de lo que se supone que le paguen, él se queda con 215 mil dólares a... No, perdón, no es que se queda con eso. Él está haciendo alrededor de 215 mil dólares a la semana. Pero la realidad es que el 80% de ese dinero va a la cuenta de su mamá. Esto es un chess play porque ¿cómo le van a dar el 50% si está a nombre de su mamá? Esta es la verdadera definición de... Este es el mamás boy moderno. ¿Sabes? El tipo que dice, para tener los chavos yo y para gastarlos, o que me los quites, se los paso a mi mamá. Está cabrón. Está cabrón porque, pues, es una jugada de ajedrez de parte de él. Bien desafortunada la situación porque a últimas cuentas viene siendo un divorcio. Y, pues, yo soy fiel creyente de que muchas cosas suceden durante un matrimonio. Ellos entiendo que tienen dos hijos, se casaron en el 2020. Y hay varias cosas de los bienes gananciales que hay que dejar clara. Número uno, yo pienso que si yo hice lo que hice, cualquier cosa, cualquier cantidad de dinero, logro tener X cantidad de propiedades y cosas a mi nombre. Y yo lo hice y tú no eras parte de mi vida. No lo construimos juntos en ninguna manera, ¿sabes? Tú no eras ni mi novia. Y nosotros, de repente, pues, vamos a casarnos. Yo creo que no es descabellado que yo diga todo lo que yo logré pre-nuestro matrimonio sea protegido en caso de que nosotros nos divorciemos. Yo no quiero estar en cero. Y esto lo logré, ¿verdad? A base de mi sacrificio. No es que yo esté diciendo que tú te estás casando conmigo por las cosas materiales que yo tengo. Pero yo creo que debe funcionar también igual para la mujer. Si la mujer tiene X cantidad de fortuna antes de que yo llegara a su vida, ella se jodió, se fastidió para tener eso porque debe estar puesto en riesgo. O sea, eso debe ser protegido de igual manera. Ella debe proteger sus bienes porque yo no creo que sea justo que si yo no aporte nada a esos bienes, se tenga que dividir en el evento de una separación. Así que la realidad es que hay una disparidad y en una gran parte de los casos, pues, el hombre es quien tiene más que mujer. En una parte de los casos, que no quisiera que fuera de esa manera. Cuando miramos el panorama completo, quisiera que pueda ser mucho más parejo. Y la realidad es que en los trabajos los hombres cobran más que las mujeres. Hay una desventaja. O sea, hay una clara desventaja. Hay una disparidad y eso no es un mito ni es una suposición. Los datos están ahí. Ahora, lo que está diciendo el internet, cuánto sea cierto o cuánto no sea cierto, que es lo que desconozco, es que ahora, al él tener esa cantidad de dinero en la cuenta de su mamá que no le pertenece, que está a nombre de ella, entiendo yo que la que tiene que dividir sus bienes es ella, porque ella tiene un net worth de cerca de dos millones de dólares o de tres millones de dólares y tal parece que la que tiene que dividir los bienes es ella. No sé cuánto de esto sea real o sea el internet hablando mierda para crear una historia más grande de lo que es, pero estaría bien interesante ver cuál es el desenlace de esto, porque estaría cabrón. Que esa jugada de ajedrez básicamente en uno, el tipo le jugó el reverse card y tú me pediste a mí el 50, pero ahora yo me quedo con tu 50. Haría medio cabrón. Y para terminar lo que estaba diciendo de la sociedad de bienes gananciales y a la hora de dividirla, todo lo que se construya durante el matrimonio, eso es de ahí. Hayas aportado o no hayas aportado, desde mi punto de vista, no me importa, lo dividimos y usted se queda con sus 50, yo me quedo con mis 50. Porque no tan solo es que decimos así, hayas aportado o no hayas aportado, viéndolo desde el punto de vista económico o financiero, pero es que tu pareja aporta en muchas otras áreas. Tu pareja te aporta emocionalmente, tu pareja a lo mejor no está aportando económicamente a lo que tú construiste o no haya aportado mucho, pero tu pareja es ese soporte emocional, es esa persona que está ahí para ti, se la bebe contigo. So desde mi punto de vista, cuando tomamos en consideración las cosas que ha hecho la pareja, pues no solo es la aportación económica, la pareja también aporta mucho en otras áreas. So a la hora de decir, pues mira, nos casamos, pero nos estamos separando, desde mi punto de vista, mira, todo eso fue lo que yo hice mientras nosotros estuvimos casados. Maranga, cojase su 50%, usted se lo merece, usted estuvo ahí, haya puesto o no haya puesto, haya pasado lo que haya pasado, usted estuvo ahí, usted se merece ese 50%. Ahora, todo lo que sucedió antes de nosotros haber estado ni nos habíamos conocido, pues ahí está difícil o complejo decir que debe tocarte el 50% porque no hubo ningún tipo, no existías en la vida de esa persona para pedirle un 50%. Entonces, ¿verdad? Cosas delicadas que tocar, pero pensamiento ahí al aire, no es que todo el mundo tenga que pensar igual que yo. Pero esto está bien interesante y quería discutirlo porque pocas veces se ve esto, ¿sabes? Esto es una jugada de ajedrez que el tipo venía cuajando hacía mucho tiempo. En el evento de que algo pase, el dinero no está en mi nombre, está en mi nombre de mi mamá, no pueden hacer nada con ese dinero. Sumamente interesante. ¿Qué piensas tú? ¿Es esto justo? ¿Qué piensas de las capitulaciones? ¿Piensas que son justas? ¿Piensas que esto que le sucedió a Iba Abuk es justo? Tengamos una conversación en los comentarios. Gracias por estar aquí. Para mí siempre es un honor conversarles. Si este video traes algún tipo de valor a tu vida, dale like, suscríbete al canal, compártelo para que le llegue a más personas. Me consigues en todas las redes sociales como osegalindexpr. No te quites ni pa'l carajo, sea por ti, por los tuyos, por los que vienen detrás de ti. Amado. Amado.